Cazuclay, directamente vengo desde el planeta de los sabios, Jehova Producciones, Madden Colombia, G. No pueden conmigo, The Miss Tape Miss T, Volumen 4. Voy a buscarte, Buscaré, la forma de encontrarte, Donde te voy a buscarte, Tu cuerpo para mi azugarte, Mi pincel va a pintarte, Buscaré la forma de encontrarte, Donde te voy a buscarte, Tu cuerpo para mi azugarte, Mi pincel va a pintarte, Si esta desnuda, voy a pintarte en todas formas, Traigo conmigo pinceles y lápiz normal, Tu cama se convierte en real, Le di plataforma, Tu cuerpo junto al mío, Como un zombi se transforma, Como el cuasón porto una malvada sonrisa, En tu cuerpo pintaré el cuadro de la Mona Lisa, Carleta en tu posición erótica me excita, Ponte el bikini rojo de la caperucita, Mami, quítate el soté y el tacón negro, O hay rumba en la casa de mi suegro, De la tumba a catatumba, Saldrá tu abuelo, con champán a espuma, Va directo para el suelo, Esta noche no habrá rencor, Jodio y consuelo, Celebraremos todos juntos este grande duelo, Buscaré la forma de encontrarte, Pase lo que pase, Donde esté amor voy a buscarte, Flow, Buscaré, La forma de encontrarte, Donde te voy a buscarte, Tu cuerpo para mi es un arte, Mi pincel va a pintarte, Buscaré la forma de encontrarte, Donde esté voy a buscarte, Tu cuerpo para mi es un arte, Mi pincel va a pintarte, Mi pincel bote es pepa blanca como el flash, Bombardea como la granada de Kabusa, En tu cuerpo porta exceso de belleza, Atrás tienes dos auyama, Y delante dos fresas, En su pecho tu melón es con delicadeza, Pez brillante como el sol de la naturaleza, Yo soy tu naruto, Usumaki y tu vijinata, Contigo canto en el mundo la mejor serenata, Dembo, Reggaeton y Gof, Rock, Pachata, Traigo APA4, Imaraqui y APARCATA, Soy un mundo 10 para tu computadora, Soy el jabón azul para tu lavadora, Soy tu gata fiel a kilómetros por hora, Soy 24-7 para toda tu operadora, Hace lo que pase, Ya burlarte, No le encanta dejarte encontrarte, Hey, Relax, Buscaré, La forma de encontrarte, Donde te voy a buscarte, Escucha, Tu cuerpo para mi es un arte, Mi pincel va a pintarte, Buscaré la forma de encontrarte, Donde te voy a buscarte, Tu cuerpo para mi es un arte, Mi pincel va a pintarte, Y, No te voy a buscarte, El caso Clay Yo va a producciones De Miss Cap y Miss Tate Volumen 4 Madre en Colombia